Adelante, adelante Carolina. Buenos días, cariñosamente, Nani. ¿Cómo estás? Todo bien. Buenos días. Buenos días. La primera preguntita. Luego de que recibes la administración del comedor económico acá en San Francisco de Macorís, ¿qué innovaciones que se han realizado que no se estaban haciendo? ¿Cómo están, en sentido general, los comedores económicos? Y luego queremos algunas preguntas puntuales, directas. Bueno, Carolina, nosotros aquí estamos en medio de esta pandemia, donde ha sido un reto, un riesgo muy grande para nosotros. Ahora lo estamos buscando responsabilidad, con amor y con entrega. Nosotros aquí en el comedor económico estamos sacando en producción alrededor de 50, 60 mil comidas diarias. ¿Dónde nos...? Qué bien. Pero tú sabes... Estamos en el barrio de San Martín, Libera de España, Perú de Juegos, Hermana Mirabal. Hay una serie de sectores muy vulnerables. Y aquí, en nuestro San Francisco de Macorís, pero también en la provincia de Duarte Completa, como es Villarriba, Arenoso... A mí me gustaría... A mí me gustaría... Y aquí, de San Francisco de Macorís, nosotros estamos preparando de 50 mil a 60 mil comidas diarias. Y aquí, de San Francisco de Macorís, el comidor de San Francisco. Yo tengo una preguntita. Nosotros estamos trabajando a las 11 de la noche, a las 12 de la noche. Y todavía a esta hora, nosotros ya tenemos... El 40% de los platos ya servidos para comenzar a salir a diferentes sectores a matar. ¿En cuánto turno hacen en todas esas raciones? Dígame, repítame la pregunta. ¿En cuánto turno hacen todas esas raciones de alimento? Dos turnos tenemos. Tenemos uno que trabaja en la madrugada, o sea, llega a las 11 de la noche. Y se va a las 9 de la mañana. Y ahora nos interesa otro turno y nos quedamos aquí ya hasta que terminamos con la meta del día. Hay momentos que avanzamos muy rápido y hay otros que se nos atrasa. Un ejemplo, nosotros cocinamos loco. Esto es prácticamente un avance rapidísimo. Pero cuando tenemos que cocinar arroz, habichol y carne, o tenemos que cocinar carne y arroz y moro, entonces la producción se nos produce un poquito lenta. Una pregunta. Buenos días. ¿Cuántas raciones se están consumiendo aquí en el local? ¿Y cuántas personas están yendo a comer? ¿Y si están tomando las medidas o cómo lo hacen? Si se le entrega para llevar o para comer ahí mismo. Bueno, nosotros no estamos habilitando el comedor en sí para que las personas entren, sino que estamos acá en la misa y les damos con el apoyo de la Cruz Roja, que muchas gracias a ellos nos están dando un apoyo extraordinario, la defensa civil también. Yo creo que nos acompañan, también vienen unos militares para ayudarnos a tener el orden. Es un poco difícil, porque la gente todavía no tiene esta costumbre de estar despegado, de tener un brazo en la distancia, pero nosotros estamos haciendo todo lo posible para que las medidas sean tomadas. En el comedor, nosotros para la entrega, le ponemos manita limpia, nosotros lo entramos de dos personas, uno primero y luego dos de una fila. Después del otro lado izquierdo de la fila, lo pasemos lo mismo, tratamos de hacerlo de una manera rápida para que no se nos haga mucho comulto, pero en la parte de afuera nosotros estamos entregando entre mil ochocientas y dos mil comidas, porque aunque no esté el comulto que siempre entra de día y media a once y media de la mañana, de todos modos nosotros seguimos dando los alimentos a quien lo solicite. Y algo que hay que resaltar, el director, don Juan Lantigua, no ha pedido que la comida se le entregue en la cantidad que pida. Si piden dos platos, que le den dos platos. Si piden cinco, que se le den cinco. Antes le daban un plato de comida, pero lo que dice, si no hay cuatro comidas, una familia no va a comer. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es que todo el que viene afuera, que es el público, nosotros le damos la cantidad que ellos nos necesitan. ¿Y el menú? ¿Cuál es el menú? Bueno, el menú es totalmente variado. Porque imagínense que con la cantidad de comida que nosotros tenemos, los comerciores tienen un menú específico por día. Nosotros tuvimos que romper las reglas. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un almacén y estás haciendo una producción tan grande, tú tienes que coger lo que tú tengas. Entonces nosotros, un ejemplo, el día de hoy tenemos un loco de arenda con habichuelas y tuyo. Eso está bueno. Ah, pero yo quiero de eso. Nosotros estamos mandando la comida hasta el cero y a los centros de aislamiento aquí y a los médicos ya. Nosotros tenemos también un arroz con maíz. Nosotros tenemos molos de habichuelas. Nosotros tenemos carne de cerdo. O sea, arroz con fideo. Lo que es que nosotros tenemos que consumir todo lo que tenemos en la mano para poder quedar bien. O sea, no tenemos... Una preguntita. Si no, que la comida va saliendo. Un menú totalmente variado. Esto es un goceo. Una pregunta, hay dos turnos para hacer esas 50.000 raciones de alimento. Tomando en cuenta que una persona, tomando en cuenta que una libra de arroz da para ocho personas. ¿Una libra de arroz? Bueno, una libra de arroz, digo yo, poniéndolo suave, poco, ¿verdad? No. Si son 25.000, se van a necesitar, señores, 31 quintales de arroz para 25.000 en un turno. Mi pregunta va, ¿está el comedor preparado con la infraestructura de cocina, de caldero, para cocinar de una sola vez 31 quintales de arroz? Tomando en cuenta que dé para ocho personas cada libra. Mira, nosotros realmente teníamos una muy precariedad con la caldera. La caldera se usa una maimita, solamente nosotros ponemos dos sacos de arroz que son muy libres. Por cada saco de arroz se sacan 500 platos. Nosotros hacemos el cálculo porque los platos a veces sacan 400 y pico porque una de las insistencias de don Juan la antigua es que los platos tengan buena cantidad. Él no quiere decir que no tenga arente, que no tenga arente, que no tenga mucho arente. Así una libra da para 10 personas. Ahora, fíjense, nosotros tenemos, fuera de él, que tenemos cinco maimitas funcionando, que eso es a vapor, que cocina de manera rapidísima. Imagínense que no se deja de mover el caldero hasta que el arroz no se seque. O sea, ya después de eso, nosotros le damos un tiempo de algunos 15 o 20 minutos para sacar ese arroz de ahí. Pero fuera de eso, nosotros tenemos una cocina móvil. Fuera de eso también nosotros tenemos siete estufas y cinco calderos cada una. Y tenemos todos los calderos que gracias al director nos ha suplido en la totalidad de lo que nosotros necesitamos. Tenemos volteado. Golteado es como si fuera una maimita. Donde nosotros ahí podemos entrar, imagínate, mil libras de carne y se nos cocina a la perfección. O sea, nosotros realmente estamos preparados y nos estamos preparando cada día. ¿Cuántos sacos de arroz están cocinando diarios? ¿Cuántos sacos de arroz están cocinando diarios? ¿Cuántos sacos de arroz están cocinando diarios? 50, 40, 35. O sea, es muy variado. ¿Cómo les digo? ¿Por qué? Porque si nosotros cocinamos un moro, si cocinamos un locro, ustedes saben que el locro y el moro rinden, rinden mucho. Ahora, cuando un arroz blanco es que la roja se extiende. Por lo que nosotros hemos disminuido cocinar el arroz blanco para que la comida lo pueda alcanzar y poder llevar el servicio a quien realmente lo necesitaba. Dani, dos preguntitas. La logística para llevar la comida a los sectores. ¿Cómo la llevan? ¿El protocolo no se acumula gente? Por ejemplo, en el sector Pueblo Nuevo, que vayan los vehículos allá. ¿Quiénes están conformando esa parte? Y los otros, tú como encargada del comedor económico aquí en San Francisco, ¿de quiénes te estás apoyando en la parte administrativa o de gestión? Bueno, el apoyo, como le había mencionado, es agradecida de lo que es la defensa civil, lo que es la cultura. Nosotros, la cultura, increíblemente, el apoyo que no han dado con los vehículos, que no han prestado, que los vehículos llegan aquí a las nueve o las ocho de la mañana y no te van hasta que nosotros terminamos. Una de las cosas que nosotros debemos resaltar, que es una queja, y uno tiene que estar consciente de las quejas, es que nosotros no tenemos un horario específico para entregar la comida, porque a nosotros era una cantidad tan grande de comida, imposible que esa comida esté antes de las doce del día. Entonces, nosotros lo que le decimos a la persona es, no se desferen, nosotros no tenemos tiempo específico para entregar la comida. Yo lo que estoy haciendo es, que si hoy a Carolina yo le entrego mil o quinientas personas de comida a las diez, a las once de la mañana, pues ya, mañana o pasado, le doy prioridad a otras personas, y a ti te la pongo a las dos de la tarde, te la pongo a las tres, y a veces te sale a las cinco, porque me suena a la gente, porque quien no ha comido, puede, el que no comió a las doce, y no comió a las tres, está lo mismo. O sea, cuando tú le llevas una comida a una persona que realmente la necesita, claro. Es muy terrible. Claro. Yo creo que la comida a todos los sectores, sería prácticamente imposible. Nosotros lo que estamos dando la prioridad a los municipios, dime. Para cerrar, es breve, final. Carolina. Carolina. ¿Qué le dice? Adelante, Nani. Sí. No, le pongo a decir eso, entonces nosotros lo que hacemos, le damos prioridad a los municipios, y la mayoría de la junta de vecinos, mucha junta de vecinos, iglesia, que nosotros le hacemos un llamado, viene aquí al comedor a retirar la cantidad de declaraciones que ellos necesitan, no la solicitan, y nosotros a los diarios le damos esa cantidad de comida, que ellos vienen a buscar y ellos mismos hacen su distribución. Entonces nosotros lo que recomendamos es que le hagan caso a por caso, para no tener el producto. Muchísimas gracias. Para mí, Carolina, para mí el comedor económico ha sido una bendición desde su origen. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a Fiori Inova que estaba con nosotros orientándonos sobre los comedores económicos encargada del mismo acá en San Francisco de Macorís. Muchísimas gracias, Nani, por las orientaciones. Muchísimas gracias a ustedes por tomarnos en cuenta, por hacernos estas preguntas, para que la población esté orientada y sepa el trabajo que se está realizando hoy día por día. Muchísimas gracias a ustedes. Muy, muy buenos días. Y a la gente que coge esas raciones de alimento con cariño, con amor, que eso se necesita mucho esfuerzo para hacerse y llevarse. Sí. Bien, vamos nosotros en este momento a conectar con WhatsApp. Vamos a hacer que nos venga la gente. Así es, así es. Tenemos que María Adelina desde Puerto Plata. Saludos a María Adelina. Me manda una foto de una joven ahí que dice, Buen día, quiero que me feliciten a mí.